Un saludo, mi nombre es Natalia García, docente de Ética y Religión del Colegio Gabriel Betancur Mejía y este video hace parte de la estrategia Aprende en Casa de la Secretaría de Educación de Bogotá. En esta emisión de hoy quiero presentarles tres formatos de webinar que hemos adelantado con estudiantes de bachillerato y es que como sabemos en estos tiempos de confinamiento el webinar se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada por universidades y diferentes instancias. ¿Por qué no? También puede ser utilizada en instituciones educativas distritales. En este caso pues hemos creado diferentes formatos. El primer corte que vamos a ver hace parte de un trabajo interdisciplinario entre el área de religión y el área de sociales y la profesora Esther nos va a comentar un poco acerca de este proceso. Hola, mi nombre es María Esther Rojas, soy docente del área de ciencias sociales de la institución educativa distrital Gabriel Betancur Mejía. Quiero contarles a ustedes lo que ha sido mi experiencia a través de la utilización de espacios de webinar para generar clases dinámicas virtuales para los estudiantes. En el segundo corte veremos un panel virtual que tuvimos con la comunidad islámica chiita en Bogotá con una amplia participación del estudiantado a través del chat virtual. Estos procesos pedagógicos han sido muy interesantes y muy importantes ya que los estudiantes pueden participar tanto de manera sincrónica como asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista sincrónico, el estudiante puede participar a través de sus preguntas, dudas, inquietudes y aportes. Y de manera asincrónica pueden participar cuando el estudiante lo considere pertinente. En el tercer corte veremos una entrevista que tuvimos con el doctor Fabián Zanabria, docente de la Universidad Nacional y sociólogo quien nos dio una mirada bastante amplia acerca de las religiones a propósito de su tesis doctoral Las últimas apariciones de la Virgen en Latinoamérica. Los webinars que ustedes van a observar a continuación fueron creados a través de la plataforma StreamYard y transmitidos a través de YouTube. Muy buenas tardes para todos. Estoy muy contenta de estar aquí reunida con ustedes. En este momento vamos a ver una articulación muy importante que es con el tema religioso, con el área de religión. En primer lugar, vamos a recordar qué es el movimiento de la reforma. Este fue un movimiento más que todo religioso. Recordemos que este poder iba en contra de las decisiones del Papa, de las decisiones de la Iglesia Católica. También tengamos presente que es un movimiento que se generó en pleno siglo XVI, es decir, ya prácticamente a inicios de la Edad Moderna, que este movimiento dividió la Iglesia Católica y también dio origen a la Iglesia Protestante. ¿Qué buscaba Martín Lutero? Martín Lutero buscaba, ante todo, reformar la corrupción que había dentro de la Iglesia Católica en esa época. Y ahí queda otra cosa también muy importante. Las tesis de Martín Lutero condenaban la avaricia y la sed de poder que tenía la Iglesia Católica frente a la riqueza, frente no solo al poder religioso, sino al poder político, el poder social y otros poderes que daban lugar al abuso de la sociedad en ese entonces. Y, profe, ¿en dónde se encontraban sustentados los principios que regían este movimiento? O esas ideas, esos pensamientos de Martín Lutero, él logró consignarlos en sus 95 tesis. Como ustedes pueden ver ahí, Martín Lutero está colocando con un artículo y unos clavos todas las tesis que logró editar o logró imprimir y darlas a conocer, difundirlas. Bueno, acerca de todo lo que tú nos has comentado, a mí me gustaría dialogar un poco acerca de los antecedentes de toda esta reforma que tú nos estás comentando, y es que definitivamente, pues, si bien con Martín Lutero se hace una ruptura muy fuerte para la historia en Europa, tenemos otro personaje importantísimo que es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, más o menos en el año 1180, 1181, se había dado cuenta de esto que nos dijo Lutero, ¿no? Y es que decía San Francisco de Asís, bueno, en algún momento en la historia la Iglesia perdió su sentido original. Para San Francisco de Asís, pues, el sentido original de la doctrina cristiana, pues, se encontraba, era definitivamente en la Biblia, en la lectura de la Biblia, en el análisis de esta, y en los principios del cristianismo primitivo, pensemos en el año 100 después de Cristo. Sin embargo, pues, San Francisco de Asís no tuvo mucho eco, no fue como muy escuchado, entonces, a pesar de que estas ideas ya estaban, pues, no fue tan escuchado en su momento. Yo pienso que lo que sucedió con Lutero es que Lutero tuvo algo que lo hizo muy particular, y es que Lutero contó con la imprenta, y claro, contar con la imprenta era la posibilidad de que la gente accediera. Claro, lo que sucede también es que debemos entender que estamos hablando de un momento histórico en el que la gente no podía acceder a los libros, en el que la Iglesia Católica, y particularmente los papas, tenían el poder sobre la Biblia. Entonces, una misa era una ceremonia en la cual solamente el papa, y solamente el papa podía leer, leía en latín. Mejor dicho, si Lutero lo pensáramos en esta época, pues, Lutero hubiera sido el que hubiera usado los hashtags del Instagram, el que hubiera usado el Facebook para decir que el mensaje era otro. Así que eso fue lo que hizo Lutero con la imprenta. Bien, definitivamente Lutero, Calvino, Franca Francisco, ellos fueron unos líderes indiscutibles para lograr esta reforma. Y como todo líder, como lo hemos visto hoy día, tiene sus oponentes. Yo supongo que ellos tuvieron sus oponentes, esa es mi pregunta. ¿Cuáles fueron los oponentes de Lutero y Calvino en especial? Y también, ¿cuáles fueron esas consecuencias por este movimiento que ellos lideraron? Bien, profe, me gusta muchísimo tu pregunta, porque sí, debemos recordar que hubo un oponente muy clave de Lutero y Calvino. En el año 1503, el papado estaba en manos de una familia española que se llamaban los Borgia, y el papa se llamaba Alejandro Borgia. Entonces, estos papas, pues en realidad, hacía bastante rato habían perdido, digamos, el sentido de lo que había sido el cristianismo primitivo, pensemos, en el año 100, decía yo hace un momento. Y lo perdieron porque básicamente ellos lo que les interesaba era tener el poder, era que desde la iglesia pudieran generar un poder. Así que estamos hablando de un tiempo en el que religión, poder y política son una sola cosa. Entonces, este papado, los Borgian Especitos, pues tenían el poder, así que todo aquel que no hiciera caso y que no hiciera lo que ellos decían, pues perfectamente eran castigados o lanzados. Entonces, estamos hablando de la época de la Inquisición también, no sé, todo aquel que no haga caso y que no se comporte acorde a lo que dice el papa, pues para la horca. A la vez entonces que se creó la reforma, desde otra parte se generó todo un movimiento que se llamó la contrarreforma. Y la contrarreforma, pues principalmente estuvo liderada por los papas. Otra cosa muy importante, a mí me gustaría muchísimo saber qué pasó con la organización social y política de Europa durante la reforma y contrarreforma, siendo esta contrarreforma como esa reacción contraria que tuvo la iglesia católica en contra de esta reforma. Yo me imagino que algo tuvo que haber cambiado. Bueno, uy, sí, bastante, bastante, la verdad que sí. Yo creo que aquí sí definitivamente tenemos que irnos a los mapas para entender un poco. Y es que, bueno, aquí ustedes observarán, estamos haciendo una mirada desde MAPS. Este es el continente europeo y lo que va a pasar con la reforma y la contrarreforma es que el continente va a quedar dividido. Entonces, todo esto que hablábamos hace un momento de Lutero y Calvino, pues va a ser fuerte, muy fuerte. Pues primero en Alemania, que es donde está Lutero haciendo la traducción de la Biblia. Entonces ya los alemanes van a conocer de primera mano la Biblia en su idioma. Pero también Calvino, que decíamos hace un momento, es un teólogo francés, pues va a ser muy perseguido. Entonces él se va a ir hacia Ginebra. Entonces, si ustedes van observando aquí el mapa, digamos que todo el movimiento de la reforma se va a extender por todo lo que es Europa del Norte, digamos los países nórdicos, Inglaterra, el Reino Unido, Irlanda, digamos que esas van a ser las zonas más fuertes de extensión de la reforma. Pero, como decía hace un momento, el mapa se nos divide. ¿Por qué? Porque es que en Italia, particularmente en Roma, pues va a estar todo el movimiento de la contrarreforma y en España también. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Pues cuando va a suceder todo el proceso de la colonización, los países nórdicos son los que van a llegar a la zona de Norteamérica, es decir, Estados Unidos, Canadá. Así que Estados Unidos y Canadá, desde los años 1500 y 1600, ya tenían una fuerte incidencia de todo el movimiento de la contrarreforma. Aquí iban a surgir unas iglesias, que son las iglesias calvinistas y las iglesias luteranas, que son las iglesias que son seguidoras de todas estas ideas que se dieron durante la reforma. Por el contrario, toda la parte de Suramérica, más o menos desde México hacia abajo, pues nosotros fuimos colonizados fue por los españoles, pero pues los españoles no hacían parte de la reforma, sino de la contrarreforma. Y también me gustaría muchísimo mencionar que precisamente con la contrarreforma, a través del concilio de Trento, que fue el concilio, la reunión de los obispos y de las altas jerarquías que se reunieron para defender sus dogmas, sus doctrinas, y poder reinventarlos, o no tanto reinventarlos, sino reacondicionarlos a través de la fuerza. ¿De la fuerza mediante quién? Mediante la Inquisición, porque fue mediante el concilio de Trento, esa sagrada, entre comillas, sagrada institución. También se estableció otra acción que fue bastante fuerte, que fue la creación del índice de vibro. Resulta que esta parte es bien importante porque se estaban gestando procesos de concientización, procesos por lo menos con la época, que era una época de iluminismo, prácticamente, y se estaban gestando autores muy importantes, ideólogos, filósofos. Desde el punto de vista interdisciplinar, webinar ha sido un espacio que genera una flexibilidad en el trabajo del papel docente. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes podemos articular desde diferentes materias, cómo puede llevarse a cabo un buen trabajo, flexible, dinámico, que sea asequible a los estudiantes y pueda facilitar también en ellos su capacidad de aprendizaje. Un ejemplo de ello sería la articulación que hicimos con la profesora Natalia García, docente del área de religión, y pudimos trabajar un tema específico desde los diferentes aspectos, histórico, cultural, religioso, y de esta manera entregar al estudiante un concepto desde una sola clase. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudiante ha dinamizado sus saberes, nosotros hemos entregado al estudiante un saber para que él pueda llegar a un mejor aprendizaje y nosotros podamos generar procesos educativos flexibles. Muy bien, hoy nos acompaña Abdul Karim y Angélica, dos personas que hacen parte de la comunidad islámica en Bogotá. También nos acompaña David Landinez, que es estudiante de grado 11, y David nos va a comentar un poco cómo ha sido el proceso con el grupo de estudiantes que está acompañando hoy la transmisión. Bueno, buenas tardes a todos, yo voy a ser partícipe de este live como moderador, e inicialmente pues vamos a presentar a nuestros invitados, a Abdul Karim Orobio, quien es un teólogo musulmán, formado en Hausa, es filósofo, y también posterior a Angélica Rashia, quien es profesora de lenguas modernas. Bueno, para contextualizarlos a ellos, nuestro proceso en el foro virtual se ha hecho de manera en que se crearon unos foros por mediante la red social WhatsApp, y allí, mediante ya entrevistas y videos que hemos visto asincrónicamente, hemos evidenciado, digamos, la opinión, la postura de varios estudiantes y algunas inquietudes. Y de posterior a eso es que llegamos a esto, que es donde pues estamos como en un recopileo de las preguntas que hemos hecho, pues para que aclara algunas dudas y demás preguntas que tengamos nosotros como estudiantes. Lo dividimos en seis secciones, cada una pues con sus subtemas y con preguntas muy puntuales, pues para que se nos sea más fácil y menos extendioso. Muchas gracias. Bien, David, muchísimas gracias, y entonces le vamos a dar la palabra a cada uno de los invitados. En este momento tenemos alrededor de 81 espectadores, entre estudiantes y algunos docentes de otras instituciones, algunas personas también de la comunidad islámica. Bueno, Abdul Karim, te damos la palabra. Muchas gracias. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz de Dios sea con todos ustedes. Mi nombre es Abdul Karim Orobio. Soy converso al Islam. Nací en una familia católica, cristiana, católica, y practicante. Y a la edad de 17, 18 años, acepté el Islam. También tuve la oportunidad de salir del país para estudiar en la hausa, que sería el seminario teológico islámico en la ciudad de Qom, en la República Islámica de Irán, donde obtuve el título de licenciado en teología islámica. Y también comencé una maestría en religiones comparadas en la misma ciudad. Ahora soy el director de la Fundación Islámica Cauta, o la Confesión Islámica Cauta, en la ciudad de Cali, que tiene como función la difusión del conocimiento de las ciencias islámicas en Cali, Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, David, Sheikh Abdul Karim. As-salamu alaykum a todos los invitados, los que nos están viendo en este momento. Sí, yo soy licenciada en lenguas modernas, con maestría en bilingüismo de la Universidad del Quindío. Conozco a Sheikh Abdul Karim hace ya varios años, estuvimos estudiando juntos en Mirán hace un tiempo. Regresé hace unos años también y, bueno, terminé de formarme acá en Colombia en mis estudios posteriores. En el momento soy directora de la editorial El Faro Internacional, que es una editorial que se encarga de promover la cultura y la literatura en varios campos para adultos, niños y jóvenes. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos hoy para la transmisión? Ok, bueno, el proceso básicamente fue recopilar las preguntas que ellos nos brindaron por medio del chat virtual, las cuales subdividimos en seis temas. Inicialmente, el primero que vamos a tratar es acerca de creencias y sociedad, de cómo esta religión se ha relacionado en la sociedad del mundo y sus creencias, cómo se asocian en general con el resto. Digamos que lo que evidenciamos con las preguntas fue los estigmas creados hacia la religión, cuáles son y cómo nos podían explicar por qué se crean estos estigmas y, posterior, cómo impulsan sus ideales. Y ya, por último, como para dejar la tercera pregunta, es que se repitió varias veces, ¿cómo es el calendario musulmán? ¿Tiene alguna diferencia con el que conocemos normalmente? ¿O es parecido? ¿Qué similitudes? Etcétera. Listo, muchas gracias, David. Entonces, le damos la palabra a nuestros panelistas para que nos puedan un poco ampliar acerca de estas preguntas. Algo que vimos en las preguntas que estuvimos o socializaron los estudiantes fue la cuestión de los estigmas que con los que cargamos los musulmanes, ¿no? Entonces, una de las cosas más recurrentes es ver cómo muchas personas no entienden mucho la diferencia entre ser musulmán y ser árabe, o ser iraní, o ser, no sé, pakistaní. Entonces, hay mucha confusión en la cuestión cultural. En los estudios que he realizado a nivel de cultura e interculturalidad, me he podido dar cuenta de esta problemática, que sí es una problemática porque recibimos mucho señalamiento de parte de personas que nos confunden, que nos dicen, por ejemplo, váyase para su país, que ese no es su país, por ejemplo. Entonces, realmente para nosotros sí ha sido un proceso un poquito difícil poder de pronto enseñarle a las personas la diferencia entre un musulmán latino y un musulmán de otra parte del mundo. El Islam es una religión universal. Nosotros decimos o creemos que el Islam en realidad nace con el profeta Adán. Ya el Islam técnicamente, ya el Islam como religión, como credo, se reconoce o podemos decir que llega o aparece en la península arábiga en el siglo séptimo por medio del profeta Muhammad, la paz sea con él. Muy buenas tardes estudiantes del colegio Gabriel Betancur Mejía. Hoy estamos con estudiantes de grados noveno, décimo y once. Nos acompaña en este momento el profesor Fabián Zanabria, quien es doctor en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Y docente de la Universidad Nacional y escritor. Muchas gracias, profesor Fabián Zanabria, por acompañarnos en esta emisión. Bueno, profe, le comento un poco. Este encuentro lo estamos haciendo en el marco de la Cátedra de Religión. Yo soy la docente Natalia García, soy magíster en investigación social. Así que un poco el enfoque que tenemos en la Cátedra de Religión es hacer la interpretación desde diferentes ámbitos de las ciencias sociales, es decir, sociología, antropología, miradas históricas. Y un poco en este canal hacemos entrevistas en ese sentido. Particularmente, para el día de hoy, los estudiantes que se conectan, algunos tuvieron la posibilidad de hacer una lectura previa acerca de unos artículos que usted tiene publicados, acerca de las crencias y su tesis doctoral que se denomina Las últimas apariciones de la Virgen en Latinoamérica. Tengo algunas inquietudes para que las dialoguemos a manera de entrevista y también otras que me han enviado algunos estudiantes. También ellos en este momento tienen la posibilidad de escribir a través del chat en vivo las inquietudes que tienen. Bien, profe, para iniciar y un poco para contextualizar a los estudiantes que hoy están conectados en esta emisión, en su tesis doctoral usted menciona que hizo un trabajo en cuatro lugares donde se dieron apariciones de la Virgen. ¿Podría usted contextualizarnos un poco acerca de este trabajo? ¿Dónde se dieron estas apariciones? ¿Y cuál es la interpretación que se hace desde la sociología? Muchas gracias. Bueno, Natalia, muchas gracias por esta invitación, por esta entrevista. Hola, Natalia, efectivamente, para mí es un placer estar con ustedes conectados a través de YouTube y de estas plataformas virtuales. A veces no es tan evidente la conexión. El mundo contemporáneo es un mundo más de conexiones que de relaciones y nos va a tocar adaptarnos a ello para lo mejor y para lo peor. Efectivamente, mi tesis doctoral ya tiene 20 años. Estamos en el 2020 y yo la sustenté en 1999. O sea, que el libro es como del 2002, tal vez 2001, posterior, pero la tesis doctoral la sustenté en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París en diciembre del 99. O sea, que ya son 20 años de ese trabajo enorme que no solamente realicé en el 99, sino desde el 96. Entonces, sí, claro, ha corrido mucha agua bajo el puente. Es decir, ya después de haber investigado los fenómenos religiosos y de creencias, de haber estudiado religiones comparadas, desde niño me dediqué a estudiar cultos y creencias, mitos y ritos. Luego, como antropólogo, evidentemente, el campo de la antropología simbólica fue como el ámbito prioritario de mis investigaciones. Luego me fui a Francia a estudiar religiones comparadas y es en ese marco donde hago la tesis de doctorado que se denomina así, las últimas apariciones, las apariciones contemporáneas de la Virgen en América Latina, que es un estudio comparado de diversos países porque en ese entonces estaba de moda que la Virgen se aparecía. Y obviamente, pues, fue como por un azar que yo vi con las apariciones de la Virgen porque estaba viajando, si mal no recuerdo, de Medellín a Cali, me tocó pasar por Pereira y había un embotellamiento del tráfico impresionante. El tráfico no avanzaba, la vía estaba completamente detenida y hacía un calor del demonio, literalmente. Pues ahí sí hay que, un calor demoniaco. Entonces, en medio de ese calor tan demoniaco, yo traté de saber, bueno, qué está pasando, qué diablos está pasando que la vía no avanza, que el tráfico está detenido. Entonces, dejé el vehículo que me transportaba y empecé a recorrer casi kilómetros en medio de la multitud tratando de obtener una respuesta y me acuerdo que le pregunté a un muchachito qué era lo que pasaba y me dijo es que la Virgen se está apareciendo. Entonces, atravesé cientos de carros, buses y camiones y eso que me dijo este muchacho pues me dejó completamente desconcertado es que la Virgen se está apareciendo. Entonces, cuando uno se encuentra con una escena de esa naturaleza es tan macondiano, es tan garciamarquiano eso que obviamente, pues, uno va a ver cómo es la vaina. Entonces, me olvidé de mi viaje, me olvidé de todo y me fui a ver la tal aparición de la Virgen. Bueno, y obviamente caminé y caminé y caminé y caminé y efectivamente descendí a un sitio que era donde se estaba apareciendo que era un jardín que le habían construido a la Virgen después reconstituí todo el terreno y ese día era el último mensaje de la Virgen. Entonces, evidentemente, ¿cómo me iba a perder el último mensaje de la Virgen? Entonces, atravesé toda la multitud y obviamente, pues, toda la gente era muy creyente se botaba al suelo, balbuceaba disparaba fotografías al aire de cámaras fotográficas al aire la fotografía juega un rol muy importante en esas dinámicas y entonces, hasta que logré llegar muy cerca del sitio, a unos pocos metros y vi que había una vidente, una niña vestida con traje de primera comunión, de novia que estaba en una posición de éxtasis y que con un altavoz, un micrófono tal vez estaba cambiando la voz y usaba un tono de voz español que decía ¡Vijitos míos! Una cosa medio tenebrosa para mí para la gente no, porque era la Virgen hablaba con tono español, ¿no? Era extraordinario eso y muchos me decían que había milagros que había conversiones entonces yo me quedé me quedé ahí pedí permiso a la institución donde trabajaba para hacer trabajo de campo y descubrí poco a poco que había como una especie de paquete turístico porque la Virgen se estaba apareciendo en simultánea en otros escenarios como la Virgen tiene el don de la ubicuidad cosa que los comunes mortales no tenemos entonces obviamente se estaba apareciendo en Pereira, Colombia eso fue en Pereira al mismo tiempo se estaba apareciendo en Cuenca, Ecuador al mismo tiempo se estaba apareciendo en Huatuzco, México en Peñablanca, Chile en San Nicolás, Argentina y en Betania, en Venezuela claro, yo para la tesis selecciono cuatro terrenos pero viajé por toda América Latina con ese paquete turístico persiguiendo a la Virgen claro, persiguiendo a las videntes y al vidente había un vidente de la Virgen en Chile que los jesuitas le prohibieron que se declarara vidente porque era un muchacho que se había transvestido entonces evidentemente el director espiritual impuso su autoridad y esa aparición pues no la no la contemplo porque la iglesia la desautoriza las demás tienen un acompañamiento y obviamente al mismo tiempo después lo reconstituyo en París cuando hago mi doctorado son las apariciones en Medjugorje en Bosnia-Herzegovina en Europa del Este y claro, en ese momento es como cuando había platillos voladores que evidentemente estaban los objetos voladores no identificados esta vez era la Virgen entonces obviamente trato de hacer un estudio antropológico muy profundo de todo esto que recojo de los testimonios del rol de la fotografía invento una teoría del milagro inclusive trato de entrevistar un poco a las personas más cercanas a los directores espirituales empiezo a surfear cuál es la posición oficial de la iglesia respecto a ello trato de revisar mis cursos de mariología hablo con mil personas y obviamente ese fue mi terreno que evidentemente pues desembocó en la tesis doctoral yo recuerdo que cuando empecé con estos estudios hace mucho tiempo porque esto tuvo que ver primero con mi pregrado en antropología en la Universidad Nacional me querían quemar porque como la mayoría de colegas que después fui su jefe porque fui decano de estos viejitos eran comunistas entonces era terrible tratar un tema religioso entonces me querían quemar por ese lado y los religiosos me querían quemar porque como iba a abordar desde la ciencia un tema religioso entonces evidentemente era una posición muy difícil como investigador pero yo seguí escarbando seguí escarbando y evidentemente fue una de las experiencias más extraordinarias de mi vida y es una experiencia con respecto al creer con respecto a las creencias con respecto al rito con respecto al mito en la actualidad y claro ya de eso hace 20 años tengo imágenes que todavía pasan por mi mente de ese terreno tratar de comprender que era lo que había detrás de la Virgen fue mi trabajo como antropólogo como sociólogo y efectivamente descubrí unas cosas extraordinarias de lo que había detrás de la Virgen eso no invalida que la gente haya visto a la Virgen pero ese es el trabajo que hace el antropólogo el sociólogo un poco de construyendo los terrenos de lo sagrado para algunos que de pronto no es para todo el mundo lo sagrado y bueno esa fue mi experiencia de esa tesis que me conectó con el mundo de lo simbólico muy directamente y que evidentemente transformó mi vida en el sentido de que selló un pascú una trayectoria de investigar lo simbólico y es lo que hago desde entonces mi perspectivo el creer y repito hoy día estoy investigando el creer los cultos las creencias los mitos y ritos el deseo también en el mundo del ciberespacio en el mundo de internet en las redes sociales en las aplicaciones virtuales bueno entonces ese es el contexto Natalia de esa tesis ahí te respondo y bueno sigo sigo muchas gracias y bueno profe un poco nos interesa saber y que hay entonces detrás de la virgen yo estuve haciendo también lectura y muchos pasajes me llamaron bastante la atención me parece una interpretación muy interesante bueno y pues le comentaba hace un momento que mi formación en parte es en ciencias sociales así que pues estuve muy interesada leyendo su su tesis doctoral me pareció interesantísimo todo el relato ¿no? y cuando usted llega a Pereira cuando tiene la posibilidad de hablar un poco con las personas que vieron a la virgen ¿podría usted comentarnos un poco cuando usted entrevista por ejemplo a las autoridades eclesiásticas a la iglesia ¿qué mirada encontró usted allí? ¿se acogían? ¿no se acogían? ¿cómo ven los curas en Pereira por ejemplo estos aparecimientos y bueno en los diferentes lugares que usted visitó ¿cómo ven ellos estos aparecimientos? y del lado del peregrino o del seguidor de estas apariciones ¿cómo podemos hacer esa lectura desde la sociología? Bueno las versiones completas de estos webinars pueden ser vistas en mi canal de YouTube abajo en comentarios les dejo el link para que ustedes puedan ingresar ver los webinars y suscribirse a continuación los dejo con un pequeño tutorial acerca del uso de esta plataforma bien ya para terminar vamos con la parte técnica de este proyecto antes de ingresar a la plataforma de StreamYard es necesario tener configurado una cuenta en YouTube esta cuenta ustedes la pueden crear a través de Gmail de Google Google ofrece estos servicios cuando se tiene el correo por lo general ya hay una cuenta configurada de YouTube por ello en este momento estamos desde la página desde mi página de YouTube que es desde donde vamos a hacer esta prueba bien una vez creada la cuenta en YouTube vamos a dirigirnos hacia www.streamyard.com que es la plataforma desde la cual se hace la transmisión aquí entonces ustedes lo ideal es que para iniciar la cuenta utilicen preferiblemente correo electrónico desde el cual tienen la cuenta en YouTube vamos a darle iniciar e inmediatamente la plataforma va a enviar un código al correo electrónico perfecto en nuestro correo electrónico entonces ya aparece un código de 6 dígitos nos dirigimos nuevamente a la plataforma digitamos los números que han llegado al correo electrónico y le damos ingresar perfecto aquí nos pregunta por la destinación la destinación es el lugar desde el cual se va a hacer la transmisión entonces vamos a darle acá canal de YouTube en esta parte nuevamente vamos a digitar el correo electrónico si es el correo electrónico desde el cual se ha creado la cuenta de YouTube inmediatamente va a quedar vinculada bien en este momento me voy a dirigir a la cuenta que yo tengo previamente creada y que es la que está vinculada a mi canal de YouTube y este sistema realmente es muy sencillo de utilizar vamos a darle crear para crear un en vivo aquí ya me aparece la cuenta de YouTube le doy a agregar vamos a crearle un título entonces versión de prueba perfecto aquí puedo colocar una descripción vamos a darle privado porque esta es una versión de prueba y aquí vamos a programar la fecha luego vamos a insertar una imagen que será la imagen de nuestra clase en este caso yo he tenido una previamente hecha prueba streaming ustedes la pueden configurar de acuerdo a lo que se quiere en la clase el tema de la clase y ya tenemos entonces una imagen vamos a colocar una fecha entonces 15 8 y 15 de la mañana y damos crear perfecto aquí entonces ya tenemos versión de prueba y ahora si me dirijo a mi canal de YouTube vamos a YouTube Studio en YouTube Studio voy a dirigirme a la parte de videos aquí vemos en directo y en directo fíjense que ya nos aparece dice versión de prueba vamos a ingresar a la versión de prueba y acá entonces podemos si se fijan enlace del video doy clic me abre una nueva pestaña y ya aparece en YouTube que hay un streaming que se encuentra en programación entonces este link que se encuentra acá es el link que se le puede compartir a los estudiantes dándole fecha y hora en la cual se realizará la transmisión ahora vamos a regresar a StreamYard y en el momento en que yo voy a crear la transmisión entonces entro al estudio en estudio entonces aquí hay una pequeña prueba de inicio en donde nos muestra la cámara nos muestra el sonido coloco mi nombre y le doy a entrar al estudio perfecto este es el estudio desde el cual se va a realizar la transmisión ahora quiero vamos a darle adicionar y ahora aparezco en la pantalla principal esta pantalla que observamos acá es la que va a aparecer durante la transmisión ahora quiero invitar otras personas entonces doy aquí invitar copio y este link será el link que yo puedo enviar a través de correo electrónico o de whatsapp yo por ejemplo utilizo whatsapp web entonces comparto este vínculo y a la persona que invite pues le va a aparecer le va a aparecer un inicio como el que tuve hace un momento donde aparece prueba de audio prueba de video no requiere instalación de ninguna app y cuando tenemos otra persona invitada cuando la persona se conecte nos va a aparecer aquí otra pequeña pantalla perfecto después de haber enviado la invitación vemos acá como ya tenemos un invitado entonces con nuestro invitado nos va a aparecer otras opciones de configuración de pantalla perfecto ahora que tengo mi invitada entonces vamos a compartir pantalla previamente tengo unas imágenes listas por ejemplo esta doy compartir perfecto me devuelvo a stringyard y fíjense que ya se encuentra la imagen puedo añadir la imagen después de añadir la imagen puedo entonces hacer que los dos invitados o las dos personas que aparecen en pantalla mientras que hablamos va a aparecer la imagen o puedo hacer que solamente la persona que habla aparezca con la imagen es decir la imagen se va a volver más pequeña o también puedo hacer que solamente aparezca la imagen en un momento así que son diferentes maneras de jugar con la pantalla y con las personas que se encuentran apareciendo durante la transmisión bien una vez me siento lista para salir en vivo entonces vamos acá ir en vivo ir y justo en el momento en que le damos observemos donde está nuestra prueba y una vez inicia la transmisión se va a activar el chat de YouTube Live ustedes pueden durante la transmisión agregar los comentarios o quitarlos que es lo que ha aparecido en diferentes emisiones una herramienta bien interesante es el chat en vivo que tienen los YouTube Live entonces observemos a la derecha durante la transmisión del conversatorio virtual acerca del Islam fíjense aquí a la derecha todos los comentarios que publicaron los estudiantes que básicamente son preguntas por supuesto ellos recibieron unas indicaciones antes de iniciar con la transmisión se les pidió que publicaran sus preguntas sus comentarios y observen entonces como esto se convierte en una herramienta bien interesante de participación durante la emisión observemos otra transmisión en directo aquí también los estudiantes están participando observen el chat en directo y a la vez durante la transmisión entonces se van tomando las preguntas que los estudiantes están presentando y salen en pantalla entonces observen cómo se puede hacer este tipo de interacciones con las diferentes apreciaciones y opiniones que los estudiantes comentan observemos por ejemplo en la transmisión de reforma y contrarreforma protestante cómo vamos haciendo un juego entre la conexión de los participantes y las imágenes que allí aparecen también podemos ingresar mapas o conectarlo con maps e ir interactuando con estos aquí también hicimos una interacción con las diferentes opiniones que publicaron los estudiantes en el chat live así que esta plataforma permite hacer diferentes movimientos diferentes juegos con la pantalla con las imágenes con los comentarios que van a hacer las personas durante la transmisión y también podríamos colocar algunos banner por ejemplo este puedo crear un banner y todo esto va a estar apareciendo durante la transmisión así que se trata un poco como de jugar con todos los elementos que nos aparecen acá vamos a remover de pantalla nuestro invitado y quedo nuevamente yo sola perfecto esta ha sido una emisión de prueba cuando considero que ya es momento de finalizar la emisión damos aquí perfecto nuestra emisión ha finalizado regresemos a youtube estudio videos y cuando ha finalizado inmediatamente queda grabada aquí ustedes van a poder hacer cambio de título cambio de la miniatura y de esta manera nos habrá quedado configurada regresemos a streamyard y bien cuando regresamos encontramos acá todas las grabaciones que se han hecho las transmisiones en vivo si quiero puedo por ejemplo hacer una descarga del video y una vez ha sido creado pues si esta emisión se borrara vamos a observar que en youtube la versión va a permanecer perfecto regresamos nuevamente a nuestra página principal vamos a youtube estudio videos en directo y observen la versión de prueba se encuentra allí finalmente les invito a hacer uso de esta herramienta que es bien práctica para hacer conexiones en vivo a 기가 más antes de van a y e b a a a a a Gracias por ver el video